¡Señoras y señores! ¡Vamos a continuar con el show artístico de la tarde! ¡Se viene al escenario! ¡Ella es Milú! ¡La reina de los Andes! J-C-Mix, DJ Carlos Maza Producciones ¡Hola, hola, buenas tardes la gente linda de Río Bamba! ¡Chiparazo! ¡Vamos arriba en ese manito! ¡Muy buenas tardes con cada uno de ustedes! ¡Alce la mano! ¡Alce la mano! ¡Alce la mano! ¡Eso! ¡Yo quiero ver dónde están los bolleciosos! ¡Dónde! ¡Dónde están los bolleciosos! ¡Dónde! ¡Vamos arriba chimborazo conmigo! ¡Suelte mi maestro! ¡Dile! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡La gente va a salir esta tarde conmigo! ¡Eso! ¡Me acompaña con las palpitas arriba! ¡La gente linda de San Juan! ¡Vamos arriba conmigo San Juaneños! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Me acompaña con las palpitas! ¡Y para dónde se van los premios! ¡Para dónde! ¡Vamos arriba! ¡No de amor no me voy a morir! ¡Te lo juro! ¡Mucho menos por tu amor falso y mentiroso! ¡Lágrimas de sangre derrame! ¡No lo niego! ¡Hasta pensé quitarme la vida por tu amor! Por mi parte puedes marcharte Por mi parte puedes largarte Si tanto ya te hace muy feliz Puedes largarte y no vuelvas más ¿Cómo dice? Por mi parte puedes largarte Si tanto ya te hace muy feliz Puedes largarte y no vuelvas más Y decimos Y si ya no eres feliz a mi lado Veste con ella Porque yo Que yo me cansé de rogarte De llorarte Como que fueras El único hombre en esta vida ¿Y dónde está el grupito más alegre? ¿Y dónde? ¿Y dónde está el grupito más alegre? ¿Y dónde? Por acá ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! No de amor no me voy a morir Te lo juro Mucho menos por tu amor Cual soy mentiroso Lágrimas de sangre de rap ¿Cómo dice? ¡Ven conmigo! Hasta pensé quitarme la vida Por tu amor Vamos conmigo Por mi parte puedes largarte Si tanto ya te hace muy feliz Puedes largarte y no vuelvas más Por mi parte puedes largarte Por mi parte puedes largarte Si tanto ya te hace muy feliz Puedes largarte y no vuelvas más Por mi parte puedes largarte El grupito más alegre ¿Y dónde estamos? El grupito más alegre ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos? ¡Eso! ¡Vamos arriba la gente linda! ¡De colta o amorte conmigo! Por mi parte puedes marcharte Por mi parte puedes largarte Si tanto ya te hace muy feliz Puedes largarte y no vuelvas más Por mi parte puedes marcharte Por mi parte puedes largarte Si tanto ya te hace muy feliz Puedes largarte y no vuelvas más Vamos arriba ese manito La manito arriba las manitas Clímax sonido Vamos arriba ese manito Yo quiero ver dónde estamos Los corazoncitos Subidos de esta tarde ¿Dónde? Los que decimos Si quieres dejarme Y si quieres largarte Cárgate Si ok Soy el de la pista mayor ¿Cómo dices? ¡Vamos arriba! Arriba ese manito Chimporazo Yo vengo conmigo Sí Vamos arriba Conmigo Las palmitas arriba San Juaneños Conmigo Si quieres dejarme Déjame Pero por tu amor No lloraré Si quieres largarte Lárgate Pero por tu amor No lloraré Bendigar amor No puedo Tampoco vivir sufriendo Bendigar amor No puedo Tampoco vivir sufriendo Mi amor incondicional A pesar de todo Yo te amo Pero si tú no valoraste Puedes dejarme Mi amor incondicional Entré A pesar de todo Yo te amo Pero si tú no valoraste Puedes dejarme Y rupito más alegre Saltamos 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 Eso Y que viva Radio Cumbre Más suerte Que viva Radio Cumbre Eso ¿Para dónde se van los premios? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hay rupito más Alguien por acá ¿Para dónde? Por acá Tan super mi Perdón Si quieres dejarme Déjame Pero por tu amor No lloraré Si quieres Lárgate Lárgate Pero por tu amor No lo que haré Bendigar amor No puedo Tampoco vivir sufriendo Bendigar amor No puedo Tampoco vivir sufriendo Vamos arriba Y te vas alegre Alce la mano Alce la mano Eso es como dice Mi amor incondicional Me entreguen A pesar de todo Yo te amé Pero si tú no valoras Te puedes dejarme Mi amor incondicional Me entreguen A pesar de todo Yo te amé Pero si tú no valoras Te puedes dejarme Mi amor incondicional Te entreguen A pesar de todo Yo te amé Pero si tú no valoras Te puedes dejarme El grupito más alegre ¿Dónde estamos? El grupito más alegre ¿Dónde estamos? Yo quiero ver ¿Dónde está la gente? La gente linda De Huamote La gente linda De Punín Vamos arriba Yo quiero ver ¿Dónde están? Soy soltero Eso Vamos arriba Solteritos y solteritas Vamos a cantar Esa canción Como dice No me arrepiento El haberte conocido Pero sabes De qué sí me arrepiento Es haber creído Cada una de tus mentiras Traicionero corazón Vamos arriba Los corazoncitos Descensionado Sufido Eso Y esto se baila así Vamos arriba Que viva esa manito Que viva Radio Cumbre Más fuerte Que viva Radio Cumbre Eso Para donde se quedan los premios Como dice Con la manito arriba Te das Decías me querías Decías que me amas No entiendo qué mal te hice No entiendo por qué me coûí ¡De decides que me querías! Te das Decías que me amas No entiendo qué mal te hice Hoy destrozaste mi vida con tus mentiras o al fin Después de que me juraste amarme toda la vida Hoy destrozaste mi vida con tus mentiras o al fin Después de que me juraste amarme toda la vida Espero que nunca sufras recordando mi cariño En las buenas y en las malas a tu lado siempre es tu Espero que nunca sufras recordando mi cariño En las buenas y en las malas a tu lado siempre es tu Aunque me duele en el alma tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño nunca ha sido para mi Aunque me duele en el alma tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño nunca ha sido para mi Y decimos pudiste ser el amor de mi vida Pero solamente decidiste ser un recuerdo amargo Y muy amargo de mi pasado Vamos arriba todo el mundo con la manito arriba Para donde se queda el premio, para donde Por acá, por acá Alza la mano Yo le pague el chimborazo Yo le pague el riobamba de verdad Vamos arriba San Juaneñas donde estamos San Juaneñas Eso Como dice Decías que me querías, decías que me amabas No entiendo que mal te guisa, no entiendo por qué me quiso Decías que me querías, decías que me amabas No entiendo que mal te guisa, no entiendo por qué me quiso Hoy destrozaste mi vida con tus mentiras o así Después de que me juraste amarme toda la vida Hoy destrozaste mi vida con tus mentiras o así Después de que me juraste amarme toda la vida Espero que nunca sufras recordando mi cari En las buenas y en las malas a tu lado siempre estoy Espero que nunca sufras recordando mi cari En las buenas y en las malas a tu lado siempre estoy Aunque me duele el alma tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño nunca ha sido para mí Aunque me duele el alma tengo que decirte adiós Al saber que tu cariño nunca ha sido para mí Y nos vamos Dios le pague Muy agradecida con cada uno de ustedes Dios le pague a Radio Cumbre Por ese apoyo incondicional Hacia la artista chimboracense Dios le pague Vamos arriba semanito Nos vamos Nos vamos Dios le pague ¿Dónde se queda el premio? ¿Dónde se queda el premio? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Con su permiso mis corazones Nos vamos Dios le pague Muchas gracias Ahora sí Torío, sorío Muchas gracias Lo dejamos ir En la recta final Nuevamente en el escenario Se viene Milú La Reina de los Andes ¿Y quién no ha llorado con esta canción que dice así? No te la pague ¿Por qué? Tú le pague a Itaú Espada Y la pague Unido ¡Alza la mano! ¡Vamos arriba! ¡Chimborazo, comido! Dios le pague Como dice Cantarriciuras 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 pica Caticuyami carcangi Uyazki canta Pero amahuacangi Amahuacangi Lo hice con mucho cariño Hace tres años Para mi pueblo quichua Vamos arriba Ese manito Y para los que tenemos el chubahuito El fruto de nuestro amor Vamos arriba Arriba esa manito Arriba esa manito Y aquí nos vamos rumbo a Tixani A seguir haciendo bailar Yo le pago E cuya fecha que opinar Y un cachonguito curcani Caman es que te voy a Espa Tu cuyta mirro Arrcani Cuyo fecha que opinar Y un cachonguito curcani Caman es que te voy a Espa Tu cuyta mirro Arrcani Caman es que te voy a Vamos arriba esa manito, dos en uno, con la manita arriba Música Vamos arriba esa manito, como dice, mi humildad no tuvo precio Pero recuerda que todo termina, nada es eterno, tu diversión, la juventud es pasajera Alza la mano, alza la mano conmigo Vamos arriba, chingorazo conmigo Rúgala, alza la mano, como dice Rúgala, alza la mano, rúgala, a catita, a manacatilla Una que canta gribulla, cambajosa y cambajúr Rúgala, alza la mano, rúgala, a catita, a manacatilla Una que canta gribulla, cambajosa y cambajúr Rúgala, alza la mano, rúgala, a catita, a manacatilla Rúgala, alza la mano, rúgala, a catita, a manacatilla Rúgala, a catita, a manacatilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!